Con todo mi cariño nuevamente, Óscar Pozas. Bueno, y a Julen Zuberrogoitia también. Joder, qué raro es el apellido, no sé decirlo. Mira, Julen, sin piar. A ti Óscar no te digo nada porque, bueno, la verdad que el tuyo me ha sorprendido. Julen, saluda aquí a tus amigos. Salúdales, salúdales, salúdales. La ha cogido de puta madre, macho. He tirado la paloma. Ha salido volando bien, la he tirado con la mano y a unos 30 metros y 20 de altura hacia arriba subiendo con el aire que hace. La ha cogido, que te cagas. Bueno, ahí os dejo eso. Con cariño para los dos. Óscar, Julen, bueno, y para todos los demás. Ala, besitos.